con la, digamos, llevar una condena a las espaldas, además la primera condena que podría tener Cristina Fernández de Kirchner. Atención, mientras estamos Polonia, Argentina, El Juego, El Coso, Sasa, Arasa, fin de semana largo, 6 de diciembre se van a movilizar o no se van a movilizar. Sé que no tiene nada que ver con lo que quería preguntarle y por ahí no quiero que se enoje porque la verdad es de las personas que más respeto en este ámbito, entre la dirigencia política, entre los funcionarios y no quiero que se enoje, si no me quiere contestar esto, seguimos. Para lo que íbamos está Nicolás Kreplach del otro lado de la línea, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te llamaba por otra cosa, obviamente, pero justo me enganchaste hablando del tema de Cristina Fernández de Kirchner. Si no querés, no te pregunto. La idea de ninguna manera, digamos, es hacer una nota por otro tema del que habíamos planteado, pero nos preguntábamos, digamos, si se está hablando de una movilización el 6 de diciembre en caso de que el tribunal decida condenar a Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que yo no estoy al tanto del tema, no escuché una movilización, sería desesperable, puede ser, que haya gente que sienta que es muy injusto, ¿no? Porque cuando uno... Las instituciones son tan importantes y si las instituciones nos desahucian y el derecho a la justicia, a la defensa, no se ejecuta, y bueno, es lo que pasó, ¿no? Que hay una acusación, pero luego no hay debate sobre las pruebas, ¿no? Cuando uno refuta las pruebas, no deja de haber debate. Bueno, todo eso que hubo, se lo explicó también Cristina, me parece que deja de una situación de incomodidad de gran parte del pueblo, que uno podría pensar que una forma de expresar el descontento en democracia es así, ¿no? Así que, bueno, ojalá tengamos una justicia como corresponde, aunque podrías expectativas de que haya un proceso justo, parecen muy bajas, pero bueno, hay que seguir luchando para tener la democracia. Pero no tienen, digamos, expectativas de una sentencia absolutoria. No, no, las expectativas no hay, porque todo lo que ha sucedido durante este proceso ya parecía preanunciado, hubo etapas de diario que venían diciendo hace meses que iba a pasar con la condena, y siempre anticipan lo que va a suceder, así que anticipan porque no son cazóbales, ya que pueden tener una bola inicial, sino porque están prearmadas en otro lado, y eso habla de la vulnerabilidad que tenemos como sociedad y una democracia completa, en tanto el poder judicial no sea un poder que cumple con las reglas, ¿no? Por ahí podría ser también, digamos, que yo hice muchos años judiciales, que alguno tenga más llegada a determinados juzgados o a determinados tribunales y más o menos se puedan contar por dónde va. ¿Y antes de terminar el proceso? Yo no me imagino a ningún juez, yo digo esto como médico, ¿no? Si a mí me dicen antes de hacer la biopsia, si yo voy, si sé qué tipo de tratamiento tiene que tener o qué expectativas de vida tiene una persona, y si yo todavía no hice la biopsia, por más amigo que ser el periodista, no le puedo estar diciendo que va a pasar. Es interesante terminar con el proceso de las defensas y la resultación de las pruebas, que ya están en los medios anunciando el resultado de una sentencia, y por esa sentencia es independiente del proceso de las pruebas y de qué no funciona. Bueno, o sea, ¿qué crees que está escrito desde antes? Como, bueno, como un sector que lo viene manifestando hace tiempo, que esta es una condena que ya está escrita. Yo no la leí, por lo menos, ¿no? Hasta el momento. Nicolás Creplas, que es Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y lo llamo hoy, como lo he llamado a lo largo de toda la pandemia, porque hay momentos, ¿no? Hay como picos de confusión, ¿no? Si volvemos a hablar de los picos y todos los temas que yo entiendo que nadie quiere escuchar del otro lado, pero realmente me parece que la responsabilidad de los que tenemos un micrófono, en una cámara que publicamos, es preguntar justamente, aunque del otro lado se esté diciendo, no, otra vez, no, barbijo, no, vacunas, no, hablar de pandemia, contagios, no. Sin embargo, por lo menos lo que nos dicen, quiero confirmarlo, es que aumentaron efectivamente los casos de COVID. Lo que se habla es de un aumento de un 50% en la última semana en todo el país. ¿Este es el número que manejan, Nicolás? Sí, a mí me parece que lo importante es que justamente se lo puede ver al revés, se puede ver el lado positivo. A ver. Es cierto que hay un aumento de los casos, es cierto que el aumento, la cuantificación de los casos tiene poca relevancia, porque ya no es un caso a caso como había antes, lo que sí vemos es un aumento de la cantidad de consultas por cual los respiratorios, y que ellos defienden otras causas de virus y aumentan las de coronavirus. Es un tipo de variante de coronavirus que ya ha generado olas con aumento de casos en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Brasil, y es la que está más en nuestro país, la BQ1-1 y BQ1 de la Omicron. Pero ¿qué es lo positivo? Bueno, que con todo lo que hemos hecho ya, con las vacunas que nos hemos aplicado, con todo el tiempo que ha pasado, este aumento de casos no viene de la mano, por el momento, hasta ahora, que tenemos en efectiva, no viene de la mano un aumento de gravedad, un aumento de casos graves, un aumento de internaciones, y por lo tanto no viene de la mano tampoco un aumento de la restricción. Así que también hay un lado positivo para mirar todo esto. Pero vos decís, a ver, no viene de la mano de, digamos, de saturación de, bueno, lamentablemente todo lo que vivimos, de camas de terapia intensiva, donde se contaban las cantidades de camas, etc. Ahora, te pregunto lo siguiente, porque mucha gente que tiene y que transita hoy COVID y que se hace los test en la casa y que le da positivo, lo viven como una gripe absolutamente menor, se toman un ibupiralgo o lo que fuese, y salen y van a laburar y hacen vida absolutamente normal. Nadie se toma los 7 días, los 15 días. Sí, no debiera ser ahora tomarse 7 días tampoco, si tenemos el esquema de vacunación. Lo que hay que hacer es aislarnos plenamente. Cuando nos sentimos mal, estamos con fiebre, quedarnos en casa. No es necesario testearse, excepto que uno tenga condiciones de riesgo muy grandes. Ah, ni testearse. No, no es necesario testearse, porque la evolución es similar, y nosotros testeamos para hacer monitoreo epidemiológico. Tenemos unidades de seguimiento epidemiológico donde testeamos a la población y calculamos, es lo que se hace en todas las epidemias, calculamos cuánto tenemos de prevalencia a esta enfermedad en la población general. Pero para uno, el individuo, si uno se siente un poco mal, y es simplemente, como decís vos, un cuadro de resfrivio, quizás con una línea de fiebre, obviamente no hay que trabajar ese día, o a la escuela, porque vamos a contagiar a las demás, que van a tener unos días que se hacen mal con nosotros. Así que cuidémonos, tratemos de ventilar los lugares. Pero mientras no tengamos mayor cuadro de riesgo, no es necesario hacer el testeo, ahora por supuesto, si uno siente falta de aire, o un cuadro clínico que nos preocupe, es necesario, por supuesto, que sí. Ahora, yo te escuchaba temprano hablar de los barbijos, y volvías a recomendar, decime si te entendí mal, el uso de barbijos en lugares cerrados. No, lo que yo, me preguntaron al respecto a esas recomendaciones, y yo digo, bueno, no es obligatorio, la expectativa no es que sea obligatoria, ahora, cada uno que hace, bueno, uno puede sentir, que si se mete en un lugar cerrado, donde hay mucha gente, y ve que hay poca ventilación, en este momento, que están aumentando mucho los virus respiratorios, en este caso puede ser coronavirus, pero si fuera otro, lo más probable es que, si hay poca ventilación, al igual de cerrado, es que nos fantasiemos. Entonces, si uno quiere evitar, porque viene ahora un fin de semana largo, y se lo quiere pagar bien, y no estar, bueno, lo que uno puede hacer, es que en ese caso, si me parece bien, me salga riesgo. Pero queda ya en medidas personales de cada uno. Pero vos lo harías, por ejemplo, yo te doy un ejemplo concreto, hoy me voy con Davidovsky y los papás, porque mis planes son así, como puro rock and roll. Siempre viene, no, y es mío, para... Nos vamos con Davidovsky y los padres a ver a Serrat, a un lugar cerrado, es un recital, hay gente grande, en general, digamos, no sé por qué a Creplas le interesaría todo lo que estoy contando, Pero está bien el ejemplo, está bien el ejemplo. Nos vamos a un lugar cerrado con gente grande, digamos, en general va a haber mucha gente grande, viendo a Serrat, y nosotros dos. ¿Vos usarías barbijo en este caso? Bueno, yo si tuviera, por ejemplo, alguna percepción de que podría estar enfermo, me siento medio mal, me pondría el barbijo. Si yo fuera una persona mayor, o con alguna patología de riesgo, me voy a poner en un lugar así, en este momento que hay tantos casos apareciendo, me pondría un barbijo. Y ya el resto, puede que no, yo creo que es un poco más arriba de la solidaridad con las posibilidades de contagiar o no a otros. Pero, por supuesto, creo que sea más la posibilidad de cada uno de no contagiarse a sí mismo, ¿no? Y en eso, escuchar los hábitos. Y también hay un esfuerzo muy importante por la vacunación. Porque para que sea así como estamos diciendo, y que tengamos estos cuadros más leves, es que tenemos que darnos la vacuna. Y quiero aprovechar y recordar el esquema de vacunación. Ah, eso. Porque los que tienen más de 50 años, o los que tienen alguna enfermedad crónica, menores de 50 años, tienen que darse 5 dosis, es decir, el tercer refuerzo. Los que tienen más de 18 años y sanos, son 4 dosis con más refuerzo. Y para que uno tenga que darse el refuerzo, tienen que haber pasado 4 meses de la última dosis. Así que recomendamos que suceda esto, que nos vacunemos, porque de esta manera es que vamos a poder garantizar que aún que haya aumento de los casos, no tengamos que sufrir aumento de los fallecimientos, las internaciones, la extensión del sistema de salud, nuevas restricciones y nada de todo eso. Ahora, Nicolás, sinceremos algo, digamos, que a todos nos está pasando, estamos escuchando, mucha gente con lo que pasó con las vacunas, con las dudas, con que si estaban en etapa experimental, con si fuimos o no, digamos, conejillos de indias de vacunas que no se habían probado en otro lado, muchos dicen, mirá, ya tengo 3, no me quiero meter nada más. No tengo ganas de seguir vacunándome. Ya está. Con 3 es suficiente, no importa hace cuánto me la di. Sí. ¿Qué pienso de eso? Sí. Hay miedo a las vacunas, digamos. Hay miedo a los efectos de las vacunas porque hace 5 minutos se empezaron a ver. Yo creo que un poco es eso y un poco es que ha opinado muchísima gente sin conocimiento y salió tanto tiempo de un solo tema que había que decir muchas cosas y hubo mucha responsabilidad y hubo mucha gente que habló de cosas sin saber. Las vacunas han salvado millones y millones de vidas. Las vacunas del coronavirus han salvado millones de vidas. Que hoy estemos como estamos con el tiempo que pasó la pandemia se debe a que hemos logrado hacer vacunas tan seguras, tan eficaces como las que tenemos y hemos aplicado. Nosotros seguimos estudiando y seguimos estudiando y demostramos cuando indicamos una dosis nueva porque estudiamos que una dosis nueva a tal población reduce el riesgo de que haya más muertos y fallecidos. Me parece que eso es lo que tenemos que decir. Uno puede tener teorías de conspiración, conspiranoicas respecto de la existencia de vías extraterrestres, pero no podemos utilizar los medios de comunicación para difundirlos. No pueden difundir personas de ninguna manera que tengan alguna representación de la ciencia, de la medicina, de la salud. Porque no es un tema de debate si es que la vacuna sirva de la ciencia y no es la población con la ciencia de vías. Lo que se hizo es estar perfectamente normal, estudiado, analizado, rejulgado, seguro, a la salud de muchas veces de vías, no hay que poner en tela de juicio, hay que explicarle a la población porque más, el riesgo incluso lo ha terminado sucediendo con esta aberración comunicacional que pasó con la pandemia. Lo comprendo, por supuesto, porque estaba todo el mundo muy bloqueado. Pero pasó todo esto y hoy tuvimos mucho menos apego, por ejemplo, la vacunación de Salantión, Rubiola, Oriomelichis y Paperas, que todavía está vigente en nuestro país, de lo que tenía que haber sucedido. Vacunas que tienen muchísimo tiempo de demostración de su seguridad y de su... Gente que no se vacunó por todo lo que escuchó respecto de las vacunas del coronavirus. Antivacunas, la discusión de antivacunas que Argentina no tenía y que eso salva vidas, salva miles de vidas en los países como Argentina, Latinoamérica, que tenemos buenos niveles de vacunación y bajos y niveles donde quizás podría circular enfermedades que en otros lugares en el mundo matanían mucha gente y podemos evitarlo acá. Así que hay que ser muy responsables con esto. La vacuna del coronavirus ha sido una de las grandes progresas de la ciencia. Hemos tenido muchas, hemos probado todas, han funcionado todas muy bien, han sido seguras, en nuestro país salvaron muchísimas vidas y hay que seguir explicando la buena claridad. Crepla que acá Sebastián Davidos que lo saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal Sebastián? El que quiere vacunarse, el que hace cuatro meses mayor de 50 o menor de 50 con comorbilidades, ¿dónde va? ¿Qué hace? Hay que pedir turno. Al Boti, ¿no? ¿No es al Boti? Bueno, al Boti en la ciudad. En la provincia no es necesario Boti ni nada de eso, pero uno puede poner en Google o en cualquier buscador vacunate a Buenos Aires y en el listado de vacunatorios y se acerca a vacunarse es libre y es federal, incluso puede no ser de la provincia y vacunarse en un vacunatorio nuestro, todo se encarga en el mismo sistema así que es válido y son vacunas libres sin turno. Estamos vacunando hasta el viernes 3.000, 3.200 aplicaciones por día y en el día de ayer con todo esto que se volvió a hablar del tema y un poco del temor seguramente vacunamos que es 1.500 y hasta hoy que vamos a llegar arriba de las 15.000 aplicaciones en la grida así que bueno O sea, sin turno, sin anotarte, sin nada, averiguas dónde se hace falta hacer de provincia. No, no hace falta hacer de provincia. Y si no tengo comorbilidad y son menor de 50 pero pasaron 4 meses ¿no hace falta que me vacune? ¿No me vacuno? Sí, son 4 dosis para el menor de 50 sin comorbilidades así que hay muchos que se han dado solamente un refuerzo y ya pasaron 4 meses vaya a darte el segundo refuerzo. Bien, ese va sin turno. ¿Puedo preguntar con qué están vacunando? Sí, estamos vacunando casi todo con Pfizer y con Moderna. Lo que estamos recomendando en esta instancia son vacunas de ARN mensajero. Ah, esas dos. Perfecto. Bueno, creo que quedó clarísimo. Tenés una pregunta ahí hay muchísimas otra vez ¿no? Yo entiendo todo pero ¿da cómo otra vez estamos hablando de esto? Bueno, sí, parece que sí. A mí lo que me quita saber es que vino otro verano y el verano pasado si no me equivoco enero fue un momento de muchos contagios pero no de obviamente internación en fallecimiento. ¿Están esperando algo parecido ahora? ¿Están viendo como que viene una curva de muchos contagios más allá de que contagios con menos gravedad pero igual de contagios también masivos como pasó en enero? Bueno, yo creo que puede haber menos mirá, después de enero tuvimos dos olas muy grandes quizás con más cantidad de casos que en enero que fueron en invierno pero había cambiado el sistema de testeo con lo cual no era necesario estar en la cola para iniciar a cada persona y había recomendaciones clínicas. Cuando uno no necesita hacer seguimiento epidemiológico de cada caso que es lo que hacíamos hasta el verano porque con seguimiento epidemiológico cortábamos cadenas de contagios que tenemos que salirle entonces cuando uno deja de tomar esas medidas no tiene sentido identificar cada uno de los casos que son casos leves entonces si no es necesario tampoco hacer un testigo de cada uno de los casos tampoco hay necesidad de que todo el mundo haya el sistema de salud solo van a necesidad porque se sienten mal entonces tampoco se va a ver aunque haya muchísimos casos mucha demanda sobre el sistema de salud eso fue lo que pasó en el invierno y esperamos que sea de esa manera aunque haya muchísimos casos que no tenga impacto siquiera tampoco en el sistema de testigo ni en las consultas ambulatorias quedó más que claro Nicolás gracias hay muchos oyentes podemos escuchar a uno podemos escuchar a uno y lo dejamos dale hola chicos buenas tardes le podría preguntar a Kreplan no entiendo el tema de las dosis supuestamente las dosis los refuerzos de la vacuna es para reactivar el sistema inmune en contra del coronavirus o sea que vendría cuarta dosis colocada andaríamos bien con el tema de los refuerzos no entiendo esa parte que ganaría con colocarme más refuerzos una persona por ejemplo como de la edad entre los 30 y los 50 años vamos a ponerlo así bueno ¿te contesto? sí, claro los que tienen menos de 50 años como decía el oyente con dos dosis de refuerzo son cuatro dosis cada dosis y dos de refuerzo una dosis más lo que se ha visto es que los mayores de 50 años si pasaron más de cuatro meses una dosis más es decir una tercera dosis de refuerzo una quinta dosis les vendría bien porque como dice como decía el oyente aumenta un poco la eficacia y la fortaleza del sistema de la educación de la respuesta así que para una persona menor de 50 aunque ya se ha pasado más de cuatro meses pero si ya tiene las cuatro dosis no es necesario que se den más ¿y tres y COVID? ¿se cuenta como cuatro o no? no, no, no no se cuenta estamos hablando de vacunas seguramente y se ha visto esto y es cierto cada persona que pasó por la enfermedad además de las vacunas tiene más defensa pero lo que se cuenta es solamente las vacunas perfecto no contás digamos haber transitado el COVID como si te hubieses dado una vacuna lo exprimimos siempre le hacemos lo mismo siempre le hacemos lo mismo ya no nos va a atender no, si nos va a atender si nos va a atender nos va a atender Nicolás te mando un abrazo enorme Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Crepla volvemos a hablar de COVID vio la parte positiva no hay internaciones no hay muerte no hay grave pero hay que volver a activar el sistema de vacunación y dejar de hablar con los que generaron tanto temor en la pandemia aunque te tengo que decir que entiendo lo que pasó en ese momento donde había muy poca información y lo que se veía realmente era terrorífico alrededor pero bueno ya que aprendimos hay que ser más cauteloso y pensar tres veces a quien se pone al aire está bien y estamos hablando con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires así que somos pro-li-jitos un beso grande Nicolás un beso grande a ustedes beso no dejes para mañana hay equipo Romina Mangel cuando subas al nuevo Citroën C3 vas a descubrir